Nunca entendí el odio de ti y de esta pareja, porque la verdad para mí, desde que se conocieron, hacen un match tremendo. Kirito y Eugeo. Yo quiero hacer cosplay de Eugeo. Si nos faltan ahora, 70 sub. Y con Ilu ya hablamos de que él va a hacer cosplay de Kirito y vamos a hacer un stream juntos. Referenciando este gran ship con lo de Eugeo y Kirito. Para mí el mejor ship de todo Sao. Espero que compartan mi opinión.